Son pitones, boas o dragones que se han convertido en las mascotas favoritas de muchos en los últimos años. John, quien además es biólogo y promueve la protección de los rectiles en Panamá, nos cuenta como desde los 11 años tuvo su primer rectil como mascota. Aprenden a reconocer a sus dueños, no como el dueño como lo hace un perro, sino más bien como una fuente de alimento. Hay una interacción de que sé que esta persona es la que me da comida, por ejemplo este que tengo lo que está suelto dentro de la casa, duerme abajo de mi cama o incluso a veces arriba. Entonces es chévere porque me paro a trabajar temprano y cuando está en la cama literalmente se me queda mirando como ella apaga esa luz y se mete abajo de la almohada. Entonces las personas no creen que los rectiles pueden tener esa interacción. Yo tuve una iguana por 17 años y literalmente era mi perro, por él empezó mi pasión. Entonces hay que aprender también que no todo es un perro o un gato. Hay personas que nos gustan otro tipo de bichos, eso no significa que nos da derecho a agarrar animales silvestres para tenerlos encerrados. Estos animales son nacidos y criados en cautiverio y hay ciertas regulaciones que permiten la tenencia responsable de estos animales. De hecho esta especie que tengo en mis manos se conoce como pitón real, porque hace miles de años personalidades o figuras como Cleopatra la utilizaban como brazaletes reales. Y una de las grandes ventajas es que son animales que no necesitan un tiempo dedicarle como de paseo. Si tienes una viajetreada, por ejemplo yo trabajo, tengo una niña, tengo un negocio, entonces no tengo tiempo para dedicar a una mascota convencional. Que también es un poco cruel tener un perro amarrado, por ejemplo. Pero en el caso de los reptiles, su propio comportamiento animal es diferente. Entonces pueden ser animales que te causan la misma satisfacción como una mascota, sin embargo no necesitan el mismo afecto o apego que puedes tener con un mamífero. Es un poco diferente y también va a depender obviamente de la personalidad de cada persona, porque probablemente no todo el mundo quiera tener una serpiente en casa, aunque a mi gusto personal son muy muy buenas mascotas. Pero ¿cuáles son las consecuencias cuando desconocemos la especie que tenemos en nuestras manos? Hay la parte mala de la gente que adquiere mascota y luego no, o sea que la adquiere por un capricho y luego cuando la anima a que le se molesta. Y un claro ejemplo de esto son las tortugas semiacuáticas, que podemos conseguir popularmente en las tiendas de mascotas. Cuando están pequeñitas, son muy bonitas, las personas las tienen generalmente mal cuidados porque son semiacuáticas. Su dieta basada en carne, verduras y frutas, no solo hojas de lechuga que es lo que la gente suele darle. Cuando crecen más de 15 centímetros ya no saben dónde tenerlas, ya no me gusta la tortuga, ensucia mucho el agua, entonces lo que hace es soltarla en la primera charca que ven. Y esa especie en particular no es de Panamá. Llevar una especie a un hábitat distinto puede trastocarlo, modificando el ecosistema y acabando con un problema ambiental. Por eso, a pesar de ser legal la tenencia de animales exóticos en Panamá, se deben tener permisos y seguir regulaciones, pero sobre todo tener la responsabilidad del cuidado por el resto de la vida de este animal. Delia Muñoz, Telemetro reporta.